Para constatar el avance físico de los trabajos de pavimentación del camino de la zona de Playa Blanca y la modernización del boulevard Paseo de Ciguatanejo, donde la inversión es mayoritariamente federal, con alguna participación del gobierno municipal, el alcalde Alejandro Bravo Abarca y el director del centro SCT Guerrero, Gerardo Alejandro Sánchez Ramírez, recorrieron ayer las mencionadas obras en proceso de ejecución, así como parte del tramo de la autopista Feliciano-Ciguatanejo correspondiente a este municipio, acompañados de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno local, inicialmente el ejecutivo municipal y el representante en Guerrero de la citada dependencia federal, cubrieron todo lo que es el camino a aeropuerto Playa Blanca, donde por causas de fuerza mayor, los trabajos tienen un retraso en su realización, según reconoció el propio Sánchez Ramírez. Poco después hicieron lo propio en el caso del boulevard Paseo de Ciguatanejo, donde la pavimentación con concreto hidráulico de uno de sus carriles presenta a la fecha cuerpos ya cubiertos con dicho material en el tramo comprendido entre Agua de Correa y la Glorieta La Fuente del Sol. Durante el recorrido por dicha vialidad, el presidente municipal Alejandro Bravo Abarca y el director del centro SCT Guerrero intercambiaron opiniones sobre los aspectos relevantes del desarrollo de este ambicioso proyecto para Ciguatanejo. En Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos, gobierno municipal.